¿Y qué tal el trago amargo que pasaron los de la arrolladora Banda de Limón allá en Torreón, Coahuila? Sí, cuando en el Coliseo, precisamente de allá, de Torreón, treparon al niño Saúl Navarro al escenario para que la criatura hiciera uso de su gran voz y cantara un tema, por supuesto, de la arrolladora. El aplauso de los paisanos del puberto no se hicieron esperar, por lo que le pedían que cantara otra, otra, otra. ¡Ándenles! Que se avienta la otra rola. Pero, ¡oh sorpresa! Que empieza a cantar uno de los éxitos, sí, pero de la banda MS, por lo que a Yossi, vocalista de la arrolladora, no le gustó para nada. Y de inmediato hizo jeta, frunció el ceño, hasta se torció de la boca, ¿verdad? Y le pidió que cantara cualquier otra canción, todo menos la competencia para la arrolladora. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eh! ¡Pechón! ¡Ándate la marca aquí del claro! ¡Eso éxito! ¡M afecta! ¡Eso no! ¡Eso le dijeron que tú quieras presentar todo esa! ¡Es bien! ¡¿Pero lo has hecho? Supongamos que no pasó nada Y que no cantó nada Pero sí pasó porque Bueno, canta boca Pero menos de esa marca De la que tú quieras, que te vaya mal Ahora sí, canta el día Siempre te voy a querer Aquí se aplica la frase que dice Si ya saben de quién soy fan ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan?